A lo largo de la historia, la humanidad se ha visto asolada por crímenes sin explicación. Millones de muertes provocadas por enfermedades que desconocíamos. Afortunadamente, siempre tuvimos una ayuda excepcional, la de profesionales que analizaban las escenas del crimen y recogían pistas para encontrar la explicación de esas muertes. Son los científicos y científicas. Gracias a su trabajo, hemos podido poner nombre a las enfermedades, encontrar su causa y erradicarlas mediante prevención o tratamientos efectivos. Hoy en día, se enfrentan a uno de sus casos más complicados, una enfermedad responsable de un gran número de víctimas, el cáncer. Un caso complicado de investigar. El cáncer, al fin y al cabo, agrupa a más de 200 enfermedades que pueden afectar a cualquier persona y a distintas partes del organismo. Además, su modus operandi cambia dependiendo de la región del mundo. Es difícil seguirle la pista. Afortunadamente, tras años de persecución, el trabajo de los científicos y científicas está dando sus frutos. Han encontrado pistas, patrones, factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer cáncer. El estilo de vida, por ejemplo. Otros casos desvelaron que el ambiente también influye. Conocer algunos de estos factores nos ha permitido tomar medidas sociales, regular los agentes cancerígenos y hacer cambios en nuestro modo de vida para intentar esquivarlo. Pero la investigación es complicada. Existen otros factores que desconocemos y no podemos controlar. Las predicciones para 2040 cifran los nuevos casos de cáncer en casi 30 millones. Y algunos se desarrollan simplemente por envejecer sin pertenecer a los anteriores grupos de riesgo. Aún queda mucho trabajo por delante, pero apoyando e incentivando la investigación y con el trabajo conjunto de científicos y científicas podremos llegar a entender estas enfermedades y acabar con la oleada de crímenes. No dejemos que esta causa se archive. Consigamos de una vez por todas cerrar el caso contra el cáncer.